Hola, me llamo Sofía y hoy voy a hacer un pastel de fresas. Primero vamos a necesitar 8 huevos y un tazón para mezclar. Vas a mezclar los huevos en el tazón hasta que las llamas estén completamente mezcladas. Después vas a necesitar una taza de azúcar. Despacio vas a echar el azúcar en el tazón hasta que la mezcla se vuelva blanca. También vas a necesitar una taza de arnia. Suavemente está la arnia en la mezcla. Ahora vamos a calentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Tras el horno se calienta vamos a necesitar una bandeja de hornear y hojas de hornear. En el horno se calienta vamos a necesitar una bandeja de hornear. Vamos a revisar el pastel varias veces con palillos para poder determinar cuando el pastel esté completamente listo. Mientras el pastel se vaya haciendo, vamos a hacer la crema. Vamos a necesitar mantequilla y leche condensada. Empieza mezclando la mantequilla en un nuevo tazón. Cuando esté complemento mezclado, agrega la leche condensada. Luego vamos a agregar un paquete de vanilla. Cuando terminamos de mezclar nuestros ingredientes, la crema estará lista. Primero vamos a tomar una sección del pastel y le vamos a aplicar la crema. Después le vamos a añadir fresas en rodajas. Luego tomamos la segunda sección del pastel y lo vamos a poner sobre el primer pedazo. Es muy delicioso y es muy bonito. ¡Adiós! ¡Adiós!